Esta importante noticia. Claro que sí, les comentamos que tras una persecución policial, agentes del orden de las Malvinas, esto al sur de Guayaquil, capturaron a un sujeto acusado de robar a una persona en esa zona. En el momento de su captura, Rosita Elena y amables televidentes, entérense de que el populacho intentó evitar la labor policial y se llevaron las evidencias del ilícito, increíble, insólito, pero ocurrió. Veamos. Es el momento en que agentes de la Policía Nacional logran detener a un individuo que había cometido un robo, justamente en la cooperativa COVIEM de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Pero no fue cosa fácil, ya que el astuto delincuente hizo todo lo posible por impedir su captura. Se cruza la avenida Perimetral, se salta el muro que divide la vía. Los servidores policiales, en su intento de someter al sujeto, se cruzan también la calle. A lo que cruza la calle, los servidores policiales observan que el sujeto saca a relucir un arma de fuego. Por lo que los policías neutralizaron al pillo con un disparo. De ahí, otro obstáculo para los uniformados. Al caer en el lugar, en el sector, al parecer era el sector donde él habitaba, del barrio donde residía, que salen los moradores, los indicios productos del robo fueron sustraídos por los moradores del sector que impidieron la labor policial. Sin embargo, queda de evidencia el arma de fuego que portaba el implicado, con siete cartuchos. Él registra tres antecedentes penales. Se encuentra asilado en un hospital con resguardo hasta el procedimiento de ley. La policía espera que el perjudicado del robo ponga la denuncia respectiva. Informo, Adriana Peralta.